Pedaleaba sobre una bicicleta pública y de un momento a otro se desarmó lo que le provocó una violenta caída. Fue lo que le pasó a un joven que exige mayor seguridad en el sistema de estos arriendos en Providencia, donde se han registrado otros accidentes similares. Bajando por el hidroyañe, casi llegar a esquina Infante, de repente el marco de la bicicleta se quiebra. Y obviamente tengo el accidente en el cual azoto mi cabeza con el pavimento. Para Fabián el resultado fue traumático, una caída violenta en plena calle que lo dejó herido. Fueron contusiones mandibular, facial y de pierna. Pedaleaba en una de estas bicicletas públicas de Providencia, como la Susa siempre estaba confiado y jamás se imaginó que se iba a desarmar. La parte delantera de la bicicleta se desprendió y se quebró en esta parte. O sea, ¿esto se desoldó? Sí, se desoldó, se separó. Todo esto se separó de esta parte. Aguantando el dolor se echó al hombro la bicicleta y la fue a entregar, al menos lo que quedaba. Ahí se enteró que no ha sido el único desafortunado. Me informan de que es una fatiga material de la bicicleta. Entonces, y que el caso mío era como el tercer caso que ya sucedía. Por eso su reclamo nos explica por qué mantienen las bicicletas en esas condiciones. Generalmente son bicicletas que están bastante mal a traer. Por ejemplo, este tipo de tapa que tiene acá, muchas de ellas tienen esto levantado. Y uno al pedalear, topa el taco del zapato, topa acá. Muchas veces también estos canastillos están sueltos. Condiciones que no son óptimas y por tanto inseguras. Es una irresponsabilidad de la empresa que aporta estas bicicletas, porque ya habiendo casos, aún siguen circulando. En general todos evalúan bien el servicio. Pagan 2.000 pesos mensuales para usarlas, aunque las deficiencias son conocidas. Bastante bien, porque me permite circular en distancias cortas. Hay algunas mejores y otras más malas, pero en general están bastante buenas. El servicio es concesionado, pero a Fabián lo asiste un seguro por el accidente. Deben reembolsarle todo lo gastado. El municipio da plenas garantías que va a estar en una actitud vigilante para que la empresa contratista cumpla con la exigencia del contrato. La municipalidad ha notado las falencias. Por eso mismo, la empresa contratista Z-Service seguirá trabajando hasta diciembre. Este contrato termina el 9 de diciembre próximo. No existen garantías para que en una eventual extensión del servicio podamos otorgar un servicio de excelencia. Durante lo que resta van a reemplazar 140 marcos de bicicletas. La idea, evitar nuevos accidentes. Mientras, Fabián espera que le respondan por el suyo, situación a la que ya se comprometió el municipio.